amigos llegó la hora del almuerzo pues ya que costó bastante hacer el caldo pues llegó la hora y de la recompensa entonces vamos a ir a disfrutar un delicioso almuerzo nos venimos para acá porque allá donde estábamos está algo fuerte el calor entonces a la sombrita vamos a almorzar deliciosamente que está el fuego también, eso hace más que se caliente el clima y aquí estamos esperando que se enfríe el caldo ahí está bueno el punto para ya se enfríe no, escuchaba que dice un dicho porque el caldo se come caliente, no frío yo voy a sacar un poco de atol, no es atol es atol de carne a qué nos ha tocado hacer como quedó todo, ahí con su verdura y todo caldoso ahí está el caldo mi gente ahí ha salido hueso con tu caldo 100% de res está caliente todavía va tampoco es caldo con tu parece un pedazo el mar bien le querían ver man si plato ya no cabe ahí está mira madre que fue atroz ah sí, conseguimos unos picantes ahí cabal ve ladrón te lo conseguiste no sé si se fue no sé si se fue no sé si se fue a ver mentira lo que estaba diciendo con la cuchara saquen y retiran el cilantro para todos para que no haga ahí para que no lo moscas para que no lo moscas ahí es para dejarlo ¿quieres saber dónde está la carne? lo que no hay ¿le echaron carne o solo verdura? lo echamos pero no lo harán de sabor lo echamos pero no lo harán de sabor ¿no les gusta el hongo? sí pensé que no sí agarrar 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 sí pero ¿tú lo vas a sacar pues? ah bien ¿cómo se están sirviendo ahí? ojalá ¿está listo? ponete abusado yo tres porque yo voy de último ahí está Carlos también que se va a servir ahí está la silla en la cola y como que no hay prisa de nada nosotros no tenemos prisa pero las lombries como que sí ya tienen un poco de prisa ya se están peleando ya ya se están saliendo se pueden tirar a la olla se hacen pasar por Fidel está bien bonito el lugar aquí muchach yo estoy viendo que está fresco está silencio todo muy muy calidad es muy bueno es muy bueno es muy bueno es que allá allá como se llama me estaba poniendo yo a pensar porque aquí hacemos muchos videos de estos y hay unos amigos cuando allí comentan que les gustaría visitarnos va y que y que les mostramos estos lugares va pero esto está retirado aquí de la casa ahí hay otro campo o algo así pero casi no vamos a ir va sí como que está más alejado de las ciudades mira el parrito mira el parrito es verdad ya voy procurémonos porque ya va pasando la camioneta ya nos vamos qué bonito no lo compras ah shlola a ver dónde lo compras este por saber que lo compras para la feria no ah bueno pues me voy a alivar yo porque si no por el vaquita es mío 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 gracias tu vaquita es de vaquita pero por eso pensé que era su plato igual espérame ya voy a quien no le gusta el chin a mi también a mi también ahorita que hay le va a dar gusto yo lo primero que voy a hacer es sacar al alma del platillo que es la carne la carne la carne para mí pues para mí ese es el alma que es la carne que es la carne que es la carne que es la carne dos chin estoy contando lo que estoy sacando un elote un pedazo de cebolla un pedazo de cebolla que está mojando en la calle ¿cebolla o? sí cebolla fideos y veneno por aquí ahí saca tu fideos El pide se queda hasta abajo Yo creo que tenia que traer un plat mas grande Casi no le cabio nada Casi no le cupo nada Cual es la palabra correcta Cupo o cabio Los dos se oyen muy feo Los dos se oyen feo Yo tal vez diria Y ya no alcanzo mas Supuestamente Es ya no quepo Es tambien mas feo Yo pienso que seria ya no cupo La palabra correcta Si pican los mosquitos no digamos el chilo Si esta fuerte el calor Esta fuerte la calor Ya caimos otra vez en un dilema No se si se dice el calor o la calor Si estoy claro Al menos en mi opinión Que se dice esta fuerte el calor Si ma Pero no se la tal vez se dice la calor Esta fuerte la chile Esta muy dura la chile Marvin Pica el chile Es muy bravo Pero ese es el chiste pues Si una chile en su comida Para que pica Para que pica si no no ¿Donde esta el chiste? Jala mas tortilla Jala mas tortilla Jala mas tortilla Jala mas tortilla Mira como cocine los hongos Estan bien ricos Yo ni se cocinar Es la chile Pero salio rico la comida o no? No lo voy a probar Probableme para ver si sabes cocinar o no Jala mas tortilla Tuve que ustedes lo hicieron pues Es la ricos Entonces si sabes cocinar Quieren chile El hueso no se coció Dios decía el hueso El hueso no se coza El hueso no se coza El hueso este Hay una clase de carne Compañeros Compran mi hermana que sean hueso paloma ¿Sabes? Ajá Es muy rico también Si pero como el hueso relleno no hay nada Igual Ni que hueso paloma Ni que hueso pájaro Ni que hueso de gavilán Hueso de sope Hueso de sope Pero el hueso relleno esta muy sabroso Al menos a mi me gusta De verdad que quedo delicioso el calmo No le hizo falta nada Ni le sobró nada Todo quedo como anillo al dedo Fíjese que hoy yo tengo mas hambre de lo normal Mucha Hoy ya tengan de comer Ya tengan de dejar a medio video Un poco ya es tarde también Si va Que hora es ahorita? La una La una Deja ya el celular Es que sinceramente Oscar cuando digamos es caldo de res de por si como que se atrasa un poco para que se cose bien bien Ah si Ajá Y se coció bien mucho o no? Se coció bien la carne No lo he probado Si porque aquí si se metió fuego Entonces si Esta pero mas calidad La mera tos con flema La mera uva No lo he probado Se suelta suelta Se suelta suelta 21 No lo he probado No lo he probado Disculpen ¿Dónde hay sal? Allá 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 Y hasta la próxima Y hasta la próxima